Van a ver esto porque muchos hogares de nuestro país es una tradición que cada primero de diciembre empiezan a ser un calendario de adviento. Yo les reconozco que no sabía que se llamaba así, sí los he visto, sí sé cuáles son, pero no sabía que se llamaban de adviento. Y así empieza la cuenta regresiva hacia la noche buena. Ya que tenemos aquí a Imari, que es nuestra experta, tenemos a Samanta y tenemos a Maximiliano, nos van a enseñar exactamente cómo hacerlo y de manera fácil y más barata que estarlo comprando. Totalmente. Este calendario es el que marca la espera de la época más bonita del año. Entonces, lo que queremos hacer es tratar de economizar y que lo podamos disfrutar con los niños. Yo procuré hacer una opción que ni siquiera necesitara pegamento caliente, nada. Entonces, básicamente lo que tenemos es un cartón, ustedes pueden, parte de una caja, un plástico duro que tengan, incluso una tabla de madera, cualquier cosa la pueden usar, la forramos. Yo, de hecho, la forré con un mantel de plástico. Un mantel de plástico que son también de los más baratos que encuentra uno en cualquier lugar. Sí, que son súper económicos, además de que si salen a comprar hoy, todos lo van a encontrar en descuento. Luego lo que hicimos fue colocar estos cordones, son seis cordones que vamos a tener para guildar todos nuestros 24 días. Vamos a colocar seis columnas y cuatro filas de bolsitas. Ahora, ¿esto que tienes aquí es cualquier cuadro que yo tenga o que diga nada más Feliz Navidad? ¿Qué tengo que hacer? Yo siempre recomiendo que coordinemos lo que hagamos con nuestra decoración en la casa. Entonces, tal vez si tenemos un cuadro de Navidad o alguna decoración de Navidad con los colores en nuestra casa, lo podemos incorporar en la parte alta del calendario, así como que todo tiene la misma vibra, ¿no? Y eso se ve lindo. Y ahí la creatividad de igual, aquí tú pusiste algunos listoncitos que tienen de azul rojo, pero ahí ya si la gente quiere ponerlo de un solo color. Dorado, que está muy en tendencia. Siempre como que coordine con la casa y además que les guste a los niños es súper importante. Entonces, lo que yo comencé fue haciendo un moldecito de estas especies de bombillitos. Pueden hacer bolitos, pueden hacer cualquier elemento que les guste. Yo hice como un molde y aquí Maximiliana nos está ayudando a traspasarlo y cortarlo en fieltro. También pueden cortar en foam, en papel, en cartulina. Cualquier material que tengan en casa funciona y que esté con los colores, ¿no? Bueno, qué bueno que dices esto de cartulina porque a lo mejor dice uno, no, ya voy a tener que comprar y pagar la cartulina de lo más barato y no tienes problema. Sí, eso no queremos. Incluso si tienen cartulina blanca la pueden pintar. O sea, no se limiten porque la verdad que esto es para divertirse. Esto es para divertirse realmente. Luego, aquí lo que estamos haciendo, yo quise incluso para economizar usar bolsitas de papel que a veces tenemos en casa. Las podemos comprar en los lugares de manualidades súper económicas. Y lo que yo hice fue colocar el número de cada día del mes, del 1 al 24, en una esquina. Esto lo hice con un sticker. Como lo están viendo acá, estos stickers también los venden en cualquier lugar. Pero volvemos a lo mismo. Pueden hacerlo con un marcador, lo pueden pintar, pueden cortar y pegar los números. Y lo que fuimos haciendo fue doblando las bolsitas en una medida que me permitiera guardar algo realmente especial para sorprender. Y a eso, Iván, porque esta es la parte más divertida que yo creo que tiene este calendario y sobre todo para los chiquitines. Porque no nada más ya lo armaron, sino que tú puedes poner todo lo que se te pueda ocurrir dentro de cada una de esas bolsitas que cada día ellos van a tener la sorpresa de abrir. Yo sí recomendaría a lo mejor para los papás que sí te ayuden a hacerlo los niños, pero que al final tú pongas las cosas para que realmente se emocionen para ellos. Porque realmente es muy emocionante. Yo, la verdad, en mi casa todos los años esto es como que lo más esperado, pues. Y sabes que esta tradición es muy hermosa porque esto comenzó en Alemania y lo que se hacía originalmente era colocar velas, una vela cada día del mes para, bueno, para alegrar la espera. Y ahora, mira, nada más quiero enseñarles que tienes aquí unos ganchitos como ganchitos de la ropa chiquititos que me parece de lo más lindo y perfecto para colgarlos. Si quieren, pueden poner cinta y pegar las bolsitas para que no se salga. Luego lo que hicimos fue, ni siquiera pegué esto, o sea, lo que hicimos fue colocar cada una de las bolsitas y prensarlas con esto. Esto también hace más fácil para los niños el retirarlo, ¿no? A la hora de agarrar su sorpresa. Perfecto, y ahí ya tenemos el producto terminado donde vemos los 24 días y no hay más problema que cada día usted el día uno abre una bolsita, el día dos abre otra bolsita. Y como lo decíamos, lo que usted puede poner ahí adentro, bueno, es para la imaginación, ya sea para los chiquitines, hasta para los adultos, hasta para las mascotas. Totalmente, sí. Para todos nos sirve. Pues mil gracias, Ismael. A ti. Gracias.